40 años de las becas Martín González del Valle es una maravilla, demuestra muy bien la inversión y la apuesta que la Fundación EDP hace por la educación. Me parece una iniciativa muy, muy importante para los estudiantes, les permite tener un contacto con la realidad, desarrollarse profesional y personalmente. La verdad que me han integrado como uno más desde el primer día, te sientes muy cómodo y parece que llevas trabajando con ellos toda la vida. Trabajas lo mismo que trabajan ellos, te dan sus propios casos, está muy, muy cómoda la empresa. La Universidad de Oviedo es un socio fundamental en la actividad de las becas. Y gracias sinceras, lo digo de corazón a EDP, los dados funcionan a través del programa de becas de Martín González del Valle, de que 80 a nuestros estudiantes puedan vivir una experiencia que es impagable. Pues EDP nos lo pone bastante fácil, la verdad, pues son solo cuatro horas por la mañana y yo en mis clases, en mi caso, eran por la tarde, entonces lo compaginaba muy bien. Conocimientos nuevos, he podido aplicar lo que he aprendido en la carrera y bueno, ver un poco cómo funciona el mundo laboral. Estos jóvenes han estado varios meses en EDP, han aprendido muchísimo sobre tareas, pero yo también considero que es fundamental explicar a los jóvenes los valores y los principios. Le citando al propio Martín González del Valle, cuando le preguntaban qué era lo que me impulsaba, este decía la inteligencia, fe en la palabra, sabiduría, en la conducta, valor y en la vida, servicio. Esa dice, es la enseñanza que recibí de mi padre y que creo que he cumplido. La educación ayuda al cambio que tanto queremos en la sociedad. La educación ayuda al cambio que tanto queremos en la sociedad.